Tema musical. Antes queremos comentarles que está la hija de Nina Turner, la hermana Nina. Y bueno, la otra vez hicimos un homenaje a Nina. Y ella hoy trajo unos libros de nuestra querida amiga. Así que bueno, una vez que terminemos el encuentro es para obsequiar a aquellos poetas que tengan ganas de tener algún recuerdo de nuestra querida amiga. Así que bueno, antes de cantar el tema de Montserrat, vamos a cantar este tema dedicado a Nina Turner. Porque ella tuvo mucho que ver con este ciclo, como ya lo había anticipado Norroto Bacleán y también Julio. Bueno, la presencia de Nina acá siempre fue muy particular por una cuestión no solo poética sino también afectiva. Así que bueno, vamos a cantar este poema que es de Nogranado, el cual yo le puse música. Y se llama Las almas se comunican. La noche. El sol se ha detenido en las colinas para verte pasar sangre escaulata. No hay motivo en el silencio como en el bullicio. Las almas se comunican. En el silencio como en el bullicio. Las almas se comunican. No te olvidarán. No te olvidarán los perfumes, ni las calandrias, ni el rojo, ni el azul, ni el azul eterno. En el silencio como en el bullicio. Las almas se comunican. No te olvidarán. 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 políticas se los declara y este café merecía como ninguno ser declarado guarnotable, así que fue una gran alegría, Arlán bueno la pista 5 aquí en torno de la noche detrás de los suburbios se oye murmurar aquí perduran para siempre aquellas ondas voces que supieron brillar café de los poetas café de los artistas no hay nadie que desista del sur en Montserrat la bruma de la lluvia es un cantido gesto poética razones grabadas sin piedad aquí se funda una morada que aleja a los presores del diario acontecer aquí hay hay magos que ilusionan hay duendes impostores de 20 a 22 café de los poetas café de los artistas no hay nadie que desista del sur en Montserrat la bruma de la lluvia es un cantido gesto poética razones grabadas sin piedad la bruma de la lluvia es un cantido gesto poética razones grabadas sin piedad no hay nadie no hay nadie muchas gracias no quiero dejar de citar que las pistas musicales actuales canto ya desde que comencé con el anterior CD pertenecen al maestro Carla Higuera un destacado músico argentino con el cual, bueno, empecé a trabajar desde que comencé nuevamente a cantar las canciones edulcoradas que dice acá el amigo Julio así que bueno, seguimos ahora con el encuentro